Con su permiso, señor presidente, esta iniciativa es complemento de la que ya se presentó, que reforma el artículo 79 constitucional. Y a pesar de que las participaciones federales provienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos de este país, estas siguen a cargo exclusivamente de instancias fiscalizadoras locales que no garantizan el buen desempeño al momento de llevar a cabo los trabajos de auditorías. Si revisamos el artículo 79 constitucional y los diferentes artículos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que versan sobre el tema de fiscalización de las participaciones federales, es posible encontrar una contradicción en su redacción. El primer artículo citado señala que la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de fiscalizar en coordinación con las entidades locales de fiscalización las participaciones federales. Sin embargo, cuando revisamos la ley secundaria, notamos que la misma establece candados en diferentes artículos para que la Auditoría Federal revise los ingresos, los egresos, subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública, pero hace una excepción de las participaciones federales. Es decir, la ley secundaria contradice el mandato constitucional. Así, la presente iniciativa busca complementar la iniciativa que presenté en materia constitucional respecto a la fiscalización de las participaciones federales y regular desde la ley reglamentaria de los órganos locales, la ley de fiscalización y rendición de cuentas. La fiscalización de dichas participaciones en el ámbito estatal y municipal y cumplir así con el proceso de reforma de las leyes que corresponden. Queremos dejar constancia también que reconocemos que la Auditoría Superior de la Federación ha demostrado su alto sentido de responsabilidad e imparcialidad en los trabajos de auditoría, pero esto no ha sido suficiente. Desde aquí, hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República para que desatore las más de 500 querellas que tiene en su escritorio presentadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dé el cauce debido. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Marrón. Gracias. 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 Gracias.